Hola, voy a hacer un programa, el cual, bueno este programa va a estar hecho con funciones y vamos a capturar N unidades y el precio de cierto producto a comprar y en función de las unidades que se han introducido, se va a hacer un cierto descuento o no. Si las unidades superan la media docena, se va a aplicar el 5% y cuando superen la docena se aplicará el 10%. Vamos a, por partes, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a capturar unidades. Bueno, le voy a cambiar el color. El precio. Y en función de estas unidades, se va a hacer un cierto descuento o no. Bueno, estas son las cosas claves para hacer el programa. Me voy acá. Este código se me genera con la consola de aplicación. ¿Por qué se usan las funciones? Bueno, se usan en caso de programas que son muy extensos. En este caso, pues, no es un programa que digamos, uh, es tenso, pero nos va a ayudar para ir incrementando la complejidad. Entonces, se utilizan cuando nosotros necesitamos hacer varias operaciones a la vez. No es recomendable que pongamos todo eso. Como les digo, es recomendable dividir las tareas, pues. Ya que a cada función nosotros le podemos asignar una tarea. Y luego hacer que la función main nos devuelva todo junto. Voy a crear una función entonces. Entonces, va a ser una función que va a devolvernos algo. En este caso, va a ser el tipo float. Float. Y, pues, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? Nos está diciendo que en función de las unidades que se han introducido, se haga un cierto descuento o no. A la función le voy a llamar descuento y va a admitir dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? Pues, unidades y el precio. Le voy a llamar, como va a ser el tipo float, pr para el precio, float unit para las unidades. Abro y cierro paréntesis. Luego, aquí, pues, me está diciendo que, dice así, dice que si las unidades superan la media docena, se va a aplicar el 5% y el 10% para la docena. Entonces, voy a declarar dos variables para los porcientos. Para los porcientos, me voy acá al programa y va a ser el tipo float también. Le voy a llamar force 1 y como es el 5% es 0.05. Si fuera el 50% es 0.5, nada más, pero es el 5%. Y voy a declarar otra para el porcentaje 2, el cual es 0.10. Entonces, ahora, necesito, o sea, para obtener, ¿cuál es el, el, o sea, el, aquí? O sea, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un precio final. Es decir, que la función que nosotros vamos a crear va a retornar el precio final. Voy a decir aquí que si las unidades superan la docena, recuerden que si superan la docena, se va a aplicar el 10%. O sea, una docena es 12. Entonces, si es mayor que 12, me va a aparecer aquí en pantalla, 10% de descuento. Entonces, vamos, necesitamos obtener el valor del descuento. ¿Cómo se obtiene el valor de descuento? Pues multiplicando el precio del producto por el número, por el número de unidades, por el porcentaje, ¿cuál es el porcentaje para la docena? Pues el 10% si compramos más de 12. Entonces, por el, por el descuento, perdón, por el porcentaje 2. Es decir, para obtener el valor de descuento, multiplicamos el precio del producto por el número de unidades, por 0.10. Más que no he declarado la variable para valor del descuento. Entonces, como les dije, si el número, si las unidades son mayor que 12, va a aparecer esto en pantalla. Y luego voy a almacenar en la variable val-desc. Voy a almacenar la multiplicación del precio por las unidades, por el porcentaje 2. Y luego, si no se cumple, si no se cumple, abro llave, cierro llave. Es recomendable utilizar estas llaves para organizar mejor el código. Se suelen omitir, pero yo suelo ponerlas. Else, si no, o sea, si no se cumple esta condición, entonces, ahí había puesto el else. Else me va a aparecer en pantalla sin descuento. Y luego voy a poner aquí el valor, el descuento, es exactamente, es 0. No exactamente, es 0. Luego. Pero antes de esto, voy a poner aquí. O sea, recuerden que aquí son tres puntos a tomar en cuenta. Si superan la media docena, es decir, 6, es decir, entre 6 y 12, se va a aplicar el 5%. Más que 12, se va a aplicar el 10%. Y ninguna de esas dos, el 0%, o sea, nada pues. Entonces, aquí abajo de este if, voy a poner else if unit, esta condición no, oye, unit es mayor o igual que 6. Y unit es menor o igual que 12. Ahí está. Si se cumple esta condición de este ranco entre 6 y 12, entonces, me va a aparecer en pantalla 5% de descuento. Y voy a poner aquí, el valor de descuento es igual a precio por unidad por el porcentaje 1, que es 0.05 por 1. Pues ya tengo aquí las tres condiciones. Si es mayor que 12, se me ejecuta este código. Si está entre 6 y 12, se me ejecuta este código. Y si no es ninguna de esas dos, el descuento es 0. Entonces, ahora voy a decir que el precio final es igual a el precio por unidad menos el valor del descuento. Y me va a retornar el precio final. Más que, no he declarado la variable para el precio final. Entonces, voy a poner acá arriba, precio y un bajo fin. Es el nombre de la variable. Ah, y me falta también declarar dos variables. Bueno, creo que así está bien. Me voy ahora a la función main. Esta fue la función que yo creé que la voy a llamar desde la función main. Me voy a la función main. Y voy a declarar una variable, va a ser el tipo float, para el resultado. Es decir, se me va a almacenar el resultado, pues en la variable resultado. Ahora voy a declarar dos variables más. Una para el precio y una para las unidades. Si ahorita no entienden muy bien lo que estoy haciendo, ya que corre el programa, creo que se va a entender un poco más porque voy a dar otra explicación. Entonces voy a aparecer en pantalla, descuento. Y voy a poner aquí, digite el precio. Y con el sin. ¿Por qué esto? Porque vamos a capturar, necesitamos capturar el número de unidades y el precio del producto a comprar. Y en función de las unidades, pues se va a hacer el descuento. Entonces ya puse para digitar el precio. Ahora digite el número de unidades. Y ya con unidades. Una vez esto, que ya capturé yo el precio, el número de unidades, y ya dependiendo de esto, pues se me va a aplicar cierto descuento. En resultado voy a almacenar. Voy a llamar, voy a mandar llamar a la función que acabo de crear que se llama descuento. Ahí. La voy a mandar llamar con sus parámetros. O sea, le voy a enviar estos parámetros que yo ya capturé. Es decir, aquí en esta parte se está mandando llamar a la función que yo creé, que se llama descuento. Bueno, primeramente ahorita voy a explicar eso. Y luego voy a poner aquí el valor total a pagar es resultado. O sea, que recuerden que ese valor se almacena en la variable resultado. O sea, aquí, aunque me va a funcionar igual. Primero voy a jalar el programa. Espero no haberme equivocado en algo. Bueno, a ver, resultado, descuento, precio, unidades. A ver, ¿por qué? Bueno, el prototipo de la función. Float, descuento, float, float. Ahora sí. Voy a correr esto. Digite el precio, 100 pesos. Digite el número de unidades. Voy a poner 13 unidades para que se me aplique el 10% y así que sea más fácil obtener el descuento. 10% descuento. El valor total a pagar es 1170. Creo que algo está mal aquí. Ah, no, sí está bien. Digite el precio de, o sea, de cada unidad. A ver, ya me enredé. Sí, está bien. Ahora voy a poner la calculadora. Calculadora. El precio son 100 pesos por unidad. Y son 3 unidades. Entonces son 1,300 pesos. Y con el 10% de descuento, pues para obtener el descuento de este es 1,300 por 0.10. El descuento son 130. Ahora le restamos el total del valor del precio al descuento. Y es exactamente lo mismo, más que solo el signo... A ver, espérame. ¿Cuánto había dicho? Es 100 por 13 es 1,300. 1,300 con el 10% de descuento es 130. Menos 1,300 es 1,170. O sea, lo que pagaríamos que son 100 por 13 con el descuento que son 130. Le quitamos eso, a eso le quitamos 130 y nos da 1,170. Ahora voy a hacer... Ahora con el 5% de descuento. Digita el precio. 1,000 pesos. Digita el número de unidades. 7, porque el rango es entre 6 y 12. 5% de descuento. El valor total a pagar es 6,600. Entonces, ¿por qué cerré la calculadora? A ver. A ver. Son 1,000. 1,000. Cada unidad a 1,000. Son 7 unidades es 7,000. Con el 5% de descuento por 0.05 es 350 descuento. Entonces, a lo que hubiéramos pagado que es 7,000 le restamos esto. Menos 7,000. 6,650. Está bien. Este programa está bien. Voy a dar una explicación. Pues creamos la función, ¿no? Nuestra función del tipo float con los dos parámetros PR para el precio y UNIT para las unidades. Aquí estoy declarando variables. Una de las cuales estoy llamando PORC1. Esto es para el porcentaje del 5% y esta es para el porcentaje del 10%. Y aquí estoy declarando otra variable para el descuento que el valor del descuento. Y esto es para el precio final. Y aquí estoy diciendo que si las unidades superan 12, es decir, la docena, me va a aparecer 10% de descuento. Y luego el valor del descuento va a ser igual al precio por el número de unidades. Es decir, como lo que hice ahorita, pues cada unidad se va a multiplicar cada unidad, cada objeto o producto que nosotros compremos por su precio. Y se le va a multiplicar por el porcentaje 2, que es 10% porque supera la docena. Y luego la siguiente condición es que si las unidades están entre el rango de 6 y 12, va a aparecer 5% de descuento. Y el valor de descuento es igual al precio por las unidades, igual que acá, pero ahora multiplicado por el porcentaje 1, que es 5%. Y si no se cumple ninguna de esas dos, me va a aparecer sin descuento. Y el valor de descuento, pues va a ser igual a 0, obviamente. Luego aquí me está diciendo, el precio final es igual al precio por el número de unidades menos el valor de descuento, como les expliqué ahorita, cuando ejecuté el programa. Y aquí va a retornar el precio final. Luego aquí en la función main, pues declaré estas variables. Capturé el precio y el número de unidades. Y luego aquí en la variable resultado, pues lo que estoy haciendo es que voy a almacenar el valor. Entonces estoy llamando, es decir, lo que lo voy a llamar, aquí estoy mandando llamar a la función descuento. Entonces, desde el in main, desde aquí, le estoy pasando estos parámetros que son precio y unidades. Se los estoy pasando a la función descuento que acabo de crear ahí abajo. Entonces, es decir, le pasé estos dos valores a la función descuento. Se los pasé. Y ya luego esta función, con esos parámetros que me pasó, que se llaman precio y unidades, pues ya va a realizar las siguientes operaciones. Y pues me va a retornar el precio final. Y pues como les digo aquí, este va a aparecer aquí en resultado. Voy a ejecutar, voy a correr el programa otra vez. Y ahora voy a poner un, un, que no me aplique descuento. Digita el precio, 100. Número de unidades, 1. Sin descuento, y voy a pagar 100 pesos. Porque no tiene descuento, o sea, lo mismo voy a pagar. Gracias. Gracias.